Muy buenas tardes con todos. Un segundo, por favor, vamos a confirmar el audio. Muy bien, perfecto. Buenas tardes con todos. Esta tarde es una tarde especial para la región de Arequipa, porque vamos a dar inicio al lanzamiento del proyecto Desarrollo de Ecosistemas de Investigación, Innovación y Emprendimiento para la ciudad de Arequipa. Arequipa es una región con alto potencial para convertirse en una región líder en Latinoamérica. En el año 2018-2019, ha ocupado el segundo lugar en índices de competitividad a nivel nacional. Ya en el 2020, de la mano del gobierno regional, a través del proyecto especial COPASA, Arequipa ha ganado el concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Investigación, Innovación y Emprendimiento organizado por Innovate Perú. Este ecosistema busca impulsar redes e interacciones entre el gobierno, academia, empresas y sociedad civil que faciliten el desarrollo de una nueva generación de emprendimientos basados en ciencia y tecnología de alto nivel. Como todos podemos ver, este proyecto es de suma importancia para todos nosotros. Y dicho esto, vamos a empezar nuestro programa de lanzamiento de este proyecto. Por lo que yo quisiera invitar, para dar las palabras de bienvenida y unas palabras, en representación del gobierno, del gobernador regional de Arequipa, el arquitecto Elmer Cáceres Xica, vamos a invitar al doctor Augusto Palaco Toro, gerente regional de promoción de la inversión privada y apoderado legal del gobierno regional de Arequipa. No sé si el doctor Palaco... Doctor Palaco, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. No sé si me pueden confirmar si se me escucha con claridad. Sí, se le escucha perfectamente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que están presentes, a los representantes del Ministerio de la Producción. Transmitirles el saludo calido y cordial del gobernador regional de Arequipa, el arquitecto Elmer Cáceres Xica, que por razones de viaje no ha podido estar presente en esta videoconferencia. Pero como gobierno regional entendemos con absoluta claridad la importancia de los proyectos de innovación, la trascendencia que tiene este financiamiento que va a permitir la búsqueda y detección de proyectos de innovación para hacer a Arequipa una región más competitiva. Efectivamente, como lo has descrito en la exposición inicial, nos encontramos terceros, pero hace no mucho éramos segundos, ¿no? Y hace unos años con aspiraciones de ser primeros. Claro, la densidad demográfica de Lima era complicada de vencer, pero eran sueños aspiracionales de una región creciente como es Arequipa, una región con expectativas siempre de superación. En estos momentos de pandemia, en donde lo que se han perdido es puestos de trabajo, en donde la forma de generar opciones de negocio en los emprendimientos han variado. Entonces, a la fuerza nos hemos vuelto tecnológicos. Estas videoconferencias, los negocios virtuales, se han convertido en el pan de cada día, ¿no? Las telecompras, todo eso. Entonces, hay que volverse más creativos porque no sabemos cómo va a evolucionar el mundo y la tecnología definitivamente es parte de este crecimiento, de este mundo en el que claramente no tenemos claras las nuevas reglas de juego. Entonces, lo que sí tenemos claro es que la tecnología y la innovación van a ser parte de él. Y quien esté más al tanto, quien esté más activo en este mundo de innovación, definitivamente será más competitivo. Así que descubrir nuevos emprendimientos es claramente nuevas potencialidades en este mundo de la innovación, en este mundo de los emprendedores, es importante, ¿no? Así que no queríamos dejar pasar por alto sin este tan importante evento, financiamiento, sin hacerlo presente, ¿no? Y también, aunque sea un poco largo, si de parte del gobernador quisiéramos agradecer a cada una de las entidades que han cooperado con esto, ¿no? Y de repente nos tomamos un minuto para denunciarla, pero es importante que se agradezca a quienes han participado en este tema, a las entidades impulsoras, ¿no? A la Universidad Nacional de San Agustín, a la Universidad Católica de Santa María, a la Universidad Católica de San Pablo, a la Universidad Tecnológica de UTP, a Grupo Inca, a la Joya Mining, al Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo del Sur, a SAUDER Perú, a la Asociación Internacional de la Alpaca, al Instituto Tecnológico de la Producción, a la Municipalidad Provincial de Arequipa, al Servicio de Procesamientos y Residuos Orgánicos, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, a la Fundación de Investigación y Negociación de la Universidad, a la Universidad Continental, a la Universidad La Salle, a Semillas Agrarias, a la Asociación Texup, a la Asociación Civil Alpaca, Perú, a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, a Geoinnovación Sociedad Anónima. Todas estas entidades se han preocupado en ser auspiciadoras, en coparticipar en este tema, y creo que no podíamos hacer menos que mencionarlas y transmitirles el agradecimiento, no solo del gobernador regional, sino de la región Arequipa, por estar preocupadas por impulsar estos proyectos. Bueno, eso sería todo, cuanto podemos transmitirles desde acá del gobierno regional y listos para escuchar esta exposición, reiterando los saludos del gobernador y de todos quienes trabajamos en el gobierno regional de Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palaco, por sus palabras. Arequipa es una región referente a nivel nacional y cuenta con diferentes laboratorios, institutos, universidades, que son líderes en la formación académica en profesionales de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, continuando con el programa, vamos a invitar al señor ministro de la producción, el doctor José Luis Chicoma Lucar, para que nos pueda brindar unas palabras también en referencia al lanzamiento de este proyecto. Señor ministro, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Saludos a quien antecedió la palabra, el señor Palaco, gerente regional del gobierno regional de Arequipa, el señor Joaquín Salazar, coordinador del proyecto Verde Arequipa, el señor Marcelo Córdoba, director ejecutivo del proyecto especial Copasa, el señor Felipe Contreras, socio de la agencia de innovación Gulliver, el señor Alejandro Fuso, coordinador ejecutivo del programa Innovate Perú. Bueno, como ustedes saben, si nos han escuchado antes desde el Ministerio de la Producción, estamos muy comprometidos con una producción que sea innovadora, inclusiva y sostenible. Por eso quiero agradecerles por la invitación y por el compromiso que cada uno de ustedes viene mostrando al apostar por la innovación en el Perú. Creemos que apostar por la innovación es apostar por el bienestar, porque lo que la innovación crea son ideas, formas, mecanismos para atender algunos de los problemas más importantes que tenemos. Algunos pueden parecer pequeños, pero juntos pueden ayudar a solucionar grandes retos que tenemos como país y como humanidad. En esta línea, Arequipa es una región muy importante para nosotros. Las cifras así lo demuestran. Hoy es la segunda región con el mayor número de proyectos cofinanciados por nuestro programa Innovate Perú. En la fecha ya hemos destinado más de 61 millones de soles para el cofinanciamiento no reembolsable a 560 proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo productivo en Arequipa. Y por eso este lanzamiento que nos convoca hoy, la dinamización del ecosistema regional de innovación y emprendimiento de Arequipa, es un hecho de suma relevancia y alegría para nosotros, en particular en esta semana, que es la semana de la micro y la pequeña empresa en todo el Perú. De este ecosistema de Arequipa, el proyecto va a fortalecer y articular a los actores de este ecosistema innovador y emprendedor para que se desarrollen más proyectos y se genere más inversión sostenible y productivo. Es un proyecto que va a durar 28 meses y va a involucrar una inversión total de 2.6 millones de soles que tiene como componente principal esta articulación público-privada y también de la academia, reuniendo por primera vez al gobierno regional, el gobierno local, la empresa privada, la academia que está compuesta por universidades locales e institutos tecnológicos en un trabajo conjunto, profesional y visionario en beneficio de la región de Arequipa. Y en este sentido buscamos que el ecosistema de Arequipa, de innovación de Arequipa, ponga en prioridad estrategias y proyectos tecnológicos que contribuyan a mejorar la producción industrial, agrícola, además de impulsar sectores claves como turismo, manufactura y construcción. Adicionalmente, tenemos la expectativa de que se genere un incremento en el número de nuevas empresas innovadoras y que también sus probabilidades de éxito aumenten. También que haya más inversión en innovación por parte del sector público y privado, que haya mayor articulación y coordinación entre todos los actores del ecosistema y también que se retenga y se atraiga talento, recursos humanos capacitados, recursos humanos creativos a través de la consolidación de este ecosistema, generando plazas de trabajo muy bien remuneradas para los arequipeños, las arequipeñas en su propia región. Estamos convencidos que estos ecosistemas regionales son fundamentales para impulsar la innovación a nivel regional y por eso venimos trabajando en estrategias similares en ICA, Cusco y Tacna, donde nos tenemos que imaginar las regiones del futuro. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que...? ¿Cómo queremos que sea la Arequipa del futuro? ¿Cómo queremos que Arequipa esté en 10, en 20, en 30 años? ¿Qué queremos que produzca? ¿Qué queremos que ofrezca? ¿Qué ideas nuevas queremos que surjan de la región de Arequipa? ¿Qué innovaciones le va a ofrecer al resto del Perú y al mundo? Cuando tengamos esta visión de Arequipa, podemos tomar ahora las acciones que nos encaminen para llegar a esa visión y eso es lo que queremos hacer con los ecosistemas regionales, que articulen a todos los actores para que juntos pensemos en un futuro muy promisorio, donde Arequipa y otras regiones generen ideas innovadoras para Perú y para todo el mundo y produzcan así bienes y servicios que puedan ser disruptivos en atender los problemas más importantes del desarrollo, de la empresa y de la humanidad en todo el planeta. y tengan por seguro que desde Produce vamos a dar todo el apoyo para seguir fortaleciendo el ecosistema con empresas innovadoras y también inclusivas, también sostenibles, porque el Perú es un país que está a puertas de conmemorar su bicentenario y nos necesita encontrar unidos y capaces de utilizar la innovación para solucionar estos retos urgentes y atender los problemas básicos de nuestras regiones y junto a ellas las de todo nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Doctor José Luis Chicomaluca, por sus palabras. Arequipa es una región bien posicionada en el entorno socioeconómico nacional y tiene algunos sectores estratégicos como la agroindustria, la minería, la actividad textil de caméleos sudamericanos, el turismo, las microfinanzas y otros sectores, así como destacan importantes tecnologías facilitadoras como las tecnologías de información y comunicación, tecnologías ambientales y biotecnología. Vamos a dar paso a las palabras del director ejecutivo del proyecto especial COPASA al ingeniero Marcelo Córdoba Monroy. Ingeniero Córdoba, por favor. ¿Me escucha? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer al ministro, al señor ministro, también en representación del gobierno regional al doctor Augusto Palaco. Ante todo, muy buenas tardes. Todos, todos aquí quienes hablen es el ingeniero Marcelo Córdoba Monroy, director ejecutivo del proyecto COPASA. ¿Qué quiere decir COPASA? COPASA es cooperación para el proceso de autodesarrollo sostenible de Arequipa. Nuestra entidad conformada por un competitivo equipo profesional y técnico multidisciplinario tiene como principio una misión, orientar con eficiencia la asistencia a los estratos de la población de la región Arequipa que se encuentra en pobreza extrema y pobreza para mejorar la calidad de vida para la población. tenemos proyectos en cursos que son primero se viene apoyando a la conservación institucional de la comunidad municipal de la cuenca oriental de Arequipa. Segundo, actividad operativa, instalación y reparación de cocinas mejoradas y innovadas en la región Arequipa. En tercer punto, el proyecto especial COPASA comprometido con el uso de energías renovables viene promoviendo la producción de biogás y fertilizantes orgánicos en la región Arequipa. Cuarto, COPASA viene fortaleciendo la institucionalidad y el manejo eficiente del curso y en el ámbito de la Junta Usuaria del Chile no regulado. Tenemos también como quinto punto estamos trabajando con un proyecto ANINAC. Este proyecto ANINAC ha sido diseñado con la intención de implementar un modelo de manejo integrado que fortaleciendo sus medios de vida ante un escenario cíclico de riesgos de cambio climático que está teniendo un impacto en la actividad de cría de camélidos en las comunidades andinas vulnerables de las tierras altas de Arequipa. Por ejemplo, Cayoma, Castilla, La Unión y Cones Uyos. Y por cierto, el proyecto Agenda Regional de Innovación como marco estratégico para la promoción de la ciencia tecnológica e innovación de la región Arequipa. Esta región acá en Arequipa es líder innovador. Estamos contentos con este proyecto porque, como dijo el doctor Augusto Palaco, las entidades impulsoras y asociadas son 21. Ya las ha mencionado. Entonces, también ellos han, para que sepan, han aportado un promedio de 200.000 soles esas entidades. También el gobierno regional ha apoyado un promedio aproximadamente de 200.000. ¿No? Y Innovate ha aprobado casi un millón seiscientos aproximadamente. La verdad, quiero yo agradecer y felicitar a los que están presentes un abrazo fraterno de acá del gobierno regional, del arquitecto de Marcasio de Jica, ¿no? Porque él es el principal gobernador de acá de la región y está innovando muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero agradecer la presencia del doctor Augusto Palaco, el ministro, el señor ministro, ¿no? Y que estamos contentos con este proyecto, que esta región sea líder e innovadora. Muchas gracias ante todo. Muchas gracias, ingeniero Córdoba. La región de Arequipa con este proyecto, bueno, en realidad el proyecto DER, que es Dinamización de Ecosistemas de Investigación, Innovación y Emprendimiento, tiene como objetivo impulsar redes de interacciones entre el gobierno, academia, empresas y sociedad civil que faciliten el desarrollo de una nueva generación de emprendimientos basados en ciencia y tecnología de alto nivel. Y para poder efectuar o alcanzar estos objetivos, el proyecto tiene cinco ejes estratégicos. Gobernanza, dinamización basada en capacidades y potencialidades existentes en la región, un plan ambicioso y realista, aprendizaje continuo y enfoque acotado a sectores priorizados. En esta oportunidad vamos a, como parte del equipo técnico del proyecto, bueno, ustedes saben que el proyecto tiene un equipo técnico y ya se ha preparado un video de presentación del proyecto para que todos lo podamos observar. Entonces, en este momento damos pase a la presentación del video. Gracias. Gracias. La región Arequipa se encuentra en la Sierra Sur del Perú. Es la cuarta región más poblada del país y está conformada por ocho provincias ricas en historia y recursos naturales. De acuerdo al Índice de Competitividad Regional 2019, es la tercera región con mejor rendimiento escolar. Tiene una de las tasas más altas de esperanza de vida y es la tercera región con mayor índice de desarrollo humano. En el 2018 fue la segunda región en aportar más al PBI del país y en el 2019 por segundo año consecutivo ocupó el segundo lugar como la región más competitiva. Gracias a sus universidades e institutos de alto prestigio, Arequipa es un referente en la formación académica de profesionales en ciencia y tecnología. La región se encuentra bien posicionada en el entorno socioeconómico nacional y tiene como sectores estratégicos a la agroindustria, la minería, la actividad textil de camélidos sudamericanos, el turismo, las microfinanzas, entre otras, contando con amplios recursos naturales y una ubicación estratégica en el continente. Asimismo, destacan fortalezas importantes en tecnologías facilitadoras claves, tales como las tecnologías de información y comunicación, tecnologías ambientales, biotecnología, entre otras. Es así que Arequipa representa una región con alto potencial para convertirse en una región líder en Latinoamérica. En el 2020, de la mano del gobierno regional a través del proyecto especial COPASA, Arequipa ganó el concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento, impulsado por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Gracias al cofinanciamiento no reembolsable de Innovate Perú y a la participación de diversas instituciones públicas y privadas de la región, se pondrá en marcha el proyecto Ecosistema Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento de Arequipa, que fortalecerá y articulará los principales actores de la región. Este ecosistema busca impulsar redes e interacciones entre gobierno, academia, empresas y sociedad civil, que faciliten el desarrollo de una nueva generación de emprendimientos e iniciativas basadas en ciencia y tecnología de alto nivel, capaces de generar productos exportables de alto conocimiento y o optimizar procesos productivos a todo nivel. Esto a su vez permitirá la dinamización de la acción colectiva, la generación de relaciones de confianza entre los actores, la planificación estratégica y la suma de esfuerzos por el desarrollo de nuestra región. Para alcanzar estos objetivos se trabajará en cinco ejes estratégicos. Gobernanza inclusiva y liderazgo por parte de los actores más relevantes del ecosistema. Dinamización basada en las capacidades y potencialidades existentes en la región. Plan ambicioso y realista con una visión y objetivos de largo plazo y resultados de corto y mediano plazo. Aprendizaje continuo y adaptación basados en evidencia y un enfoque acotado a los sectores priorizados. Buenos días, soy el ingeniero Marcelo Alberto Córdo Ramonroy, director ejecutivo del proyecto Especial COPAS y en representación del gobernador regional del arquitecto del Mercado de México. Me honra presidir este importante proyecto que apunta a convertir a Arequipa en una región líder e innovadora. Gracias a la gestión de las entidades que integran el grupo impulsor y a la participación de las instituciones asociadas, Arequipa apunta a consolidarse como una región innovadora e integrada que propicia el surgimiento de nuevas empresas innovadoras, el aumento de proyectos de innovación y la mejora de capacidades de innovación transversales en empresas de distintos tamaños y sectores productivos. El ecosistema regional de investigación, innovación y emprendimiento de Arequipa es clave para el desarrollo competitivo y sostenible de la región. De esta manera, Arequipa podrá contar con un nuevo motor de desarrollo que tendrá un impacto positivo en la productividad de las empresas así como en el bienestar y calidad de vida de sus pobladores. Juntos, por una región líder e innovadora. BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 GOBIERNO DEL PERÚ Muy bien. Bueno, entonces ahora es hora de dar pase al señor Felipe Contreras Jalle. Él es socio de la agencia Innovación Gulliver y en esta oportunidad nos va a presentar una exposición que se denomina Experiencias Internacionales sobre Aceleración de Ecosistemas de Innovación. Adelante. Muchísimas gracias Arturo. Saludar al Ministro de la Producción José Luis Chicoma. Muchas gracias, muchas gracias por el trabajo que han hecho. Saludar también al Gobernador Elmer Cáceres pero en la ausencia a Augusto Palaco por sus palabras y su bienvenida a Marcelo Córdoba del Proyecto Copasa a Joaquín Alcázar también que estará hablando en breve y también al señor Alejandro Afuso un placer volver a verlos por ahí. Decirles antes de la presentación que me honra mucho poder estar este día de hoy con ustedes lo que está haciendo Perú a nivel de Latinoamérica es realmente espectacular ha sido caso de ejemplo y de éxito para muchos de los países en los cuales nos toca trabajar el caso lo está mirando Uruguay lo está mirando Paraguay Argentina lo estamos mirando desde Chile y ha sido fuente de inspiración también para Ecuador y para Bolivia así que siendo miembros de un mismo continente poder saludarle y poder aprender y hacer esto juntos porque este continente lo va a necesitar y el emprendimiento cada vez va a ser algo más central así que mis saludos al trabajo que están haciendo el Ministro de la Producción y desde Innovate Perú porque es realmente un lujo para nuestro querido continente me han pedido que pueda hacer una presentación a mí me gustaría compartir pantalla no sé si la tengo por aquí déjame mirar ustedes están mirando ahí la pantalla ya o no? Sí sí se observa perfectamente sí a ver a ver aquí ahí sí o no? bien perfecto entonces me han dicho que sea capaz de hacer esto en los próximos 18 minutos y es lo que voy a intentar hacer en este instante entonces saludarles nuevamente para mí es un tremendo privilegio poder estar acá y trabajar y mirar no me deja presentar por alguna razón ahí sí ya entonces muy en simple lo que hacemos en Gulliver en la empresa Gulliver nuestra misión y por la cual nacemos y queremos es para ser capaces de democratizar esto quiere decir hacer que en cada una de las personas de América Latina sea posible emprender nosotros creemos que el emprendimiento es un motor de desarrollo de progreso y de dignidad y es por ello que lo empujamos con tanta fuerza por nuestro continente y también estamos muy lanzados a tener ciudades más resilientes más sustentables y más colaborativas y es por eso también que trabajamos con ciudades más B que buscan justamente maximizar el bienestar social minimizando el impacto climático y beneficiando el progreso social y económico son las dos cosas que hacemos dígame está pasando diapositivas porque muchas solamente estamos viendo la primera a ver voy a dejar de compartir voy a ir de nuevo aquí sí a ver si es que ahí se ve ahora sí ahora sí estamos viendo su pantalla y ahí está pasando o no está pasando todavía no todavía no estamos viendo no se está pasando todavía no está pasando a ver a ver esto está raro no ven nada yo estoy pasando todas las diapositivas estamos viendo ahorita la pantalla del correo y ahí que están viendo ahora lo vemos a usted que no es ninguna gracia veamos veamos compartir pantalla aquí estamos viendo supuestamente aquí deberían estar viendo muchas cositas exactamente sí así es y si yo le pongo reproducir ahí usted debería estar viendo ahora sí ahora sí está todo bien ahora sí y si yo le pongo ahí debería haber sido el nombre perfecto perfecto ya y ahí siguen viendo una cosa que se llama Gulliver exactamente sí está todo bien muy bien gracias entonces muy simple voy a partir de nuevo perdonen Gulliver lo que se dedica es a democratizar la capacidad de emprender esto quiere decir hacer que cada persona tenga la capacidad de hacerlo independiente el lugar donde haya nacido creemos que aquí está el futuro de gran parte de nuestro continente sobre todo por las economías que tenemos que vamos a hablar a continuación y también nos dedicamos justamente a hacer ciudades más sostenibles basado en la lógica de la empresa de triple impacto y de la empresa B hacer ciudades que efectivamente sean capaces con su ciudadanía de hacer ecosistemas colaborativos estamos trabajando en Barcelona Asunción Córdoba y Escocia y ya está hace más de 3 o 4 años Río Santiago y Mendoza para ello hemos tenido dos libros que son los que estamos haciendo el primero que algunos de ustedes con los cuales hemos tenido el placer de trabajar con la gente de Piura con la gente de La Libertad con la gente de San Martín que tuvimos este primer proyecto de Innovate y lo segundo es poder hacerlo a través de otros libros que estamos estrenando ahora de colaboración extrema de ambas cosas voy a referirme muy en breve cuando hablemos de ecosistemas InnovaSuyu es un gran proyecto que me tiene muy muy contento de verdad y es por eso que le saludo al señor ministro y al señor coordinador ejecutivo y a las autoridades porque creemos que aquí tenemos una capacidad muy relevante de aprender como continente de lo que se está haciendo potenciar las regiones de nuestros países es muy necesario muchas veces como nuestros países cuando a nuestros emprendedores les va bien en alguna región o alguna provincia que no sea la capital como que el indicador de éxito fuese que le fuese bien si va a Lima o si va a Montevideo o si va a Buenos Aires o si va a Santiago y la verdad es que lo que creemos es que hay que democratizar el talento y es por eso que las regiones tienen mucho que decir un buen caso de éxito no va a ser cuando un joven tenga que irse a Arequipa sino cuando los fondos internacionales lleguen para quedarse en Arequipa tenemos que ir cambiando la lógica que no se nos fugue la mejor gente sino que al revés que lleguen los mejores capitales por el talento de nuestra gente así que saludo y felicito a InnovaSuyu y al Perú en general estamos viviendo sin duda alguna un momento de transformación gigantesca en el mundo y lo digo no solamente por el coronavirus que nos tiene muy afectado tanto en muertes tanto en enfermedades tanto en las enfermedades psicológicas que nos van a venir después de estar encerrados tanto tiempo hay muchos analistas que ya hablan de la cuarta ola y la cuarta ola no significa necesariamente el ciclo del colapso del hospital o de la enfermedad sino que se refiere a los residuos que vamos a tener de enfermedades mentales que también es algo que debemos cuidar América Latina es de los continentes con mayores enfermedades mentales del mundo y por algo será no creo que sea casualidad entonces algo que también tenemos que mirarlo de cómo convivimos en una sociedad más plena y más colaborativa y feliz el coronavirus no ha sido todo a mí me gusta hacer esta comparación que es dolorosa pero hay una enfermedad que se nos viene arrastrando hace un siglo y hace un siglo que tenemos una enfermedad que se llama la pobreza y la pobreza muchas veces es más fuerte que el coronavirus es verdad que no se cierran estadios es verdad que a veces los mundiales siguen andando es verdad que las pymes no tienen que dejar de funcionar pero la pobreza mata cuatro veces más personas que lo que el coronavirus nos ha dejado es una enfermedad que tenemos que mirarla y mirarla de frente porque hay muchos niños que empiezan a sufrir de esto cuando hablamos de esto es como que quisiéramos a veces hacernos los locos como que no existiera o como que fuera problema de gente no meritocrática y creo que realmente tenemos que mirarlo a los ojos y no jugar a las escondidas como muchas veces pretendemos hacerlo sin lugar a duda por todos los análisis que uno puede hacer América Latina es la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia no es raro nuestro continente se basa principalmente en una economía extractiva Perú tiene mucha economía extractiva Ecuador Venezuela Bolivia Argentina Chile y tenemos una economía además con puestos de trabajo que son de mucha informalidad y a veces muy precarios sufrimos los mismos colapso y por eso es que tenemos que salir juntos con las mismas oportunidades creemos que efectivamente en América Latina tenemos una oportunidad pero una oportunidad que ha sido desbastada en todos los lugares del mundo solamente por este año el coronavirus Estados Unidos ha tenido más de 40 millones de cesantes no quiebran solamente las empresas chiquititas ni las pymes que no tenían flujo de caja que eran empresas como Victoria's Secret Forever 21 JCPenny Bosé le pasa a muchas industrias más de 15.000 empresas de este estilo han quebrado en Perú y por otro lado nos damos cuenta que en la plataforma en la cual estamos hoy día solamente esa plataforma vale más hoy día que las 7 líneas aéreas que más se valorizaban en el mundo antes de la pandemia Zoom hoy día cuesta lo mismo que American Airlines más Delta más United más Southwest más Lufthansa más Air France eso es el mundo raro que se nos está viniendo y eso tiene que ver también con lo que somos como países en Perú tienen un 70% de informalidad hasta los números que yo tengo hay 2 millones y medio de personas que o los han despedido o han visto pérdidas de empleo en lo que viene de este año sin ir más lejos en Chile han quebrado 300.000 empresas eso es casi un tercio de nuestra economía hay más de 2.850.000 personas que han visto impedido su lugar de trabajo y como dice la filósofa Anna Arendt cuando uno pierde el trabajo pierde mucho más que la remuneración pierde una fuente de seguridad una fuente de bienestar una fuente de creación entonces este es un efecto que tenemos que mirarlo como continente y la invitación justamente es que podamos ir creando este nosotros si algo la maldita pandemia o la maldita bendición como le llaman algunos es que ha podido hacernos parar un segundito y pensar quiénes somos cuántos de nosotros nos añoramos con darle un abrazo a nuestro padre a nuestra madre quienes la tengan vivo a nuestros abuelitos a nuestros propios amigos y hace un tiempo que nos ha obligado a parar y a frenar y a decir y a pensar si este es el mundo que estamos construyendo pero sobre todo si el mundo que queremos construir y en esta lógica nosotros creemos que no pueden existir empresas exitosas en sociedades infelices es por eso que un proyecto como la dinamización del ecosistema de Arequipa es tan relevante porque no queremos que una persona sea un unicornio solamente no es el no es el propósito central el propósito central es que hayan muchas personas que puedan tener sus pymes sus microemprendimientos sus empresas competitivas y que algunos de ellos como lo dice la literatura puedan efectivamente ser unicornios o camellos como le llaman algunos pero necesitamos construir sociedades más felices a mí me gusta mucho la presentación que hace Mariana Mazzucato si alguien la pudiera seguir hace justamente una análisis de cómo los liderazgos mundiales de los países están poniendo en valor las cosas y creo que para nuestro continente es muy relevante la conversación que trae ella trae otra también Mariana que es la misión de Economy Mission también libro que recomiendo lo anterior se basa fuertemente en una explosión que parecía tecnológica hace unos 5 años pero que hoy día nos damos cuenta que no es solo tecnológica este era el gerente general de Intel que seguramente ustedes lo conocen por los computadores una economía celeste y lo que descubrió él es que el rendimiento se duplicaba cada 18 meses y que el precio bajaba a la mitad cada 12 meses lo que descubrió de fondo es lo que muchos de ustedes deben conocer como la ley de Moore no la voy a explicar ahora pero lo que quiere decir es que en un año real de nosotros han pasado 8 años tecnológicos frente a nuestros ojos hemos digitalizado nuestros chefs hoy día tenemos chefs a domicilio hemos digitalizado nuestros autos llegan a nuestras casas hemos digitalizado nuestros hoteles los pedimos por cualquier lugar hemos digitalizado nuestras vidas yo estoy hoy día en mi living ustedes están allá y estamos digitalizando el acceso y eso es lo que empieza a pasar con la tecnología y con los ecosistemas eso va a implicar muchas pérdidas de empleo no sé cómo será en Perú pero en Chile son 5 personas las que recogen la basura uno el que maneja y 4 los que van sacando la basura que dejamos si uno reemplazara en Chile la basura y los basureros que sacan estos contenedores se perderían del orden de 100.000 empleos lo que representa aproximadamente un 3% de la fuerza y eso efectivamente es algo que sí tendría indicadores directos en el empleo lo mismo si es que yo me voy a los canales de televisión antes había gente para los focos para las luces para los micrófonos para las cámaras para el sonido hoy día hay una especie de persona con un tablero que maneja todo desde una órbita computacional lo cual también nos va quitando empleo en los estudios jurídicos hoy día los programas de computación como Watson y otros también están quitando empleo en áreas que parecen muy tradicionales como los abogados si nos vamos a nuestra realidad también en nuestro querido campo nuestros sectores rurales que tanto nos gustan y de los cuantos tanto vivimos también tienen progreso por un lado pero tienen también amenazas por el otro y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos nosotros descubriendo la fortaleza que nos puede dar estos ecosistemas sin lugar a duda esto ofrecen nuevas oportunidades de trabajo de visibilidad y de espacios globales como les decimos la digitalización llegó y llegó no por un ratito llegó para quedarse y eso va a implicar que vamos a ir quedando obsoletos muchos de nosotros como los yogurts los yogurts tienen la gracia de que yo veo la fecha de cuando vencen el problema que tengo yo es que llevo como 20 años de salido de la universidad y sin querer debo llevar como unas 5 carreras que me ha tocado reaprender en la vida porque el mundo va cambiando permanentemente y vamos quedando obsoletos muchos de ustedes que se sonríen ahí los logro mirar es porque seguramente ven lo mismo ven que han tenido que reaprender habilidades reaprender carreras sin estudiarlas reaprender oficios y reaprender sobre todo a trabajar en vínculos sociales y esa obsolescencia personal nos va a llevar sin duda alguna a la muerte del empleo como lo conocemos si yo hago caso al Foro Económico Mundial o a la OCDE o a UCLA o al BID el 50% de nuestros trabajos se va a acabar en los próximos 10 años eso quiere decir que en América Latina vamos a tener unas 100 millones de personas que van a tener que buscar un nuevo empleo y es por eso que el emprendimiento aparece como una solución a este desafío que tenemos como continente emprended hay alguna gente mi madre se me fue hace algunos años y la recuerdo con mucho amor cada vez que me decía Felipe lo que tienes que hacer es que te contrata una institución importante como los ministerios aquí como Inovate o los bancos y ahí te quedas y ahí te quedas y haces bien tu trabajo y te quedas 20 años mi hermosa madre se me fue y creo que no logró entender que emprender es en sí mismo una carrera emprender va a ser el lugar donde muchas de nuestras fuentes de empleo van a existir y por eso es que tenemos en el emprendimiento un desafío ético no se trata de jóvenes jugando a hacer su hobby se trata de profesionales personas gente apasionada jugando a dar empleo y contribuir al desafío y éxito de nuestros países el emprendimiento es un desafío ético lo que hemos aprendido durante estos 26 ecosistemas en los cuales hemos podido trabajar hemos logrado aprender que al principio lo que veíamos que lo que había que hacer era coordinar acciones y juntar al sector privado al sector público a los medios a la ciudadanía y transformar todas esas agendas individuales en un plan que fuese colectivo y nosotros le llamábamos esto orquestar y nos dimos cuenta que había que ordenar una serie de instituciones universidades gobiernos empresas ONG que había que ordenar ordenar un discurso y eso tratamos de hacer y nos fue realmente mal porque efectivamente los ecosistemas tienen una particularidad al igual que los seres vivos es que los ecosistemas no responden a un método sino que responden más bien a una estructura que se va gestando en base a los propósitos para ello los ecosistemas tienen varias cosas tienen gobernanza como bien los arañaba Arturo tienen también instituciones intermedias como podría ser Innovate Startup Perú como podría ser el ministerio como podría ser los distintos programas Endeavor tiene también tribus gente que hace lo mismo con lo cual están esperanzados en salir adelante y también tiene personas comunes y corrientes que son parte del ecosistema todo ello dentro de algo que ya los ingenieros como varios de nosotros nos queda raro que es esta cosa de la cultura ya no sabemos cómo se agarra la cultura y esto además es algo que es aún más importante que el señor ministro lo va a entender que tiene que ver con la infraestructura como son los aeropuertos las carreteras como son los puertos para yo poder exportar los productos de los emprendedores y esto en una demanda que además es global y horizontal entonces nos damos cuenta que tenemos una serie de dimensiones para dinamizar los ecosistemas que tienen que ver con la institución y que tienen que ver con lo que se quiere hacer pero también tienen que ver con la parte más de las personas también tiene que ver con la parte de los contextos culturales en los cuales se mueven y es por eso cuando uno habla de innovación uno es capaz de mirar qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer y distinguir cuándo quiero trabajar con emprendedores de alto impacto cuándo con innovadores sociales cuándo quiero darle una respuesta a la ciudadanía a través del trabajo conjunto y cómo eso se va articulando en un ecosistema creemos que aquí hay algún método cuando podamos seguir trabajando trabajaremos en base al canvas que hemos desarrollado como metodología en ese libro ecosistemas abiertos pero en esta conferencia inaugural para el ecosistema de Arequipa me gustaría decir dos pequeños conceptos que rompen un poco la lógica hemos tenido muchas mesas de diagnóstico público-privada y muchas mesas de negociación de proyectos nuestra experiencia después de estos 15 años es que tenemos que buscar mesas que no busquen el consenso necesariamente parte de lo que dificulta en los ecosistemas es que todos creamos que hay que hacer lo mismo y la verdad cuando hay un emprendedor de alto impacto con un innovador social con una persona que fomenta la cultura creativa con otro que fomenta la economía verde o la economía naranja o la economía azul no son cinco agendas que se tienen que poner de acuerdo son cinco agendas que hay que hacerlas avanzar todas cuando se trabaja un ecosistema se articula el todo no pedacitos porque si yo articulo un poquitito de economía azul un poquitito de emprendimiento dinámico un pichintún de innovación social y una pizca de emprendedores de alto impacto al final termino teniendo mínimos indicadores mínimos comunes y lo que queremos hacer son máximos comunes cuando se trabaja un ecosistema hay que trabajarlo de manera concordante rápida y compleja no tenemos que buscar más los consensos tratemos de al revés de respetar las agendas que cada uno tiene y desde la agenda del otro aprender a convivir y compartir el consenso necesario para la voluntad pero las ideas son muy necesarias que vengan de distintos lugares como dice el psicólogo estadounidense Matt Ridley la innovación ocurre cuando la idea se dejan enamorar y tienen sexo parte de lo que queremos mostrar acá es que hay muchas ideas que efectivamente tienen que confluir en ciertos lugares tenemos que hacer un cambio en el sentido común y ser capaces de entrelazar la mayor cantidad de stakeholders que hay en el territorio soltar la ilusión del control los ecosistemas uno puede diseñar para donde van y eso es lo que muy bien hace Innovate y yo espero que esta consultoría que se haga en Arequipa también le funcione pero hay que soltar el control de creer que uno puede diseñar los próximos 10 años de Arequipa cuando me invitan a hacer estas conferencias a mí me encanta llegar a la historia y la historia es que Arequipa es la villa hermosa de nuestra señora de Asuntos y eso significa y eso fue hecho hace 481 años si yo saco un promedio quiere decir que hay 5 generaciones antes de nosotros que han inventado Arequipa entonces en algunos años más lo que se haya hecho con Arequipa o con la villa hermosa de nuestra señora del asunto si depende de nosotros estoy claro que parecen esfuerzos pequeños a ratos con un mundo tan global pero estoy claro también de que poder soltar el control y hacer que Arequipa y Perú y América Latina seamos capaces de entrelazarnos creo que es parte del desafío que tenemos como humanidad la ilusión de control porque además nunca hemos tenido el control soltar la ilusión del control para ir terminando me gustaría decir que me encantaría cultivar rarezas perdónen me encantaría cultivar las rarezas de nuestra gente y eso se hace con talento y con pasión a ratos esto pareciera como que no están los libros económicos pero el talento y la pasión son necesarios el Global Entrepreneurship Monitor nos habla de emprendedores por necesidad y de emprendedores por oportunidad yo me pregunto para Equipa ¿y dónde están los emprendedores por pasión? la gente más loca que yo he visto la gente que más impacto produce la gente que más unicornios ha producido la gente que más cambios culturales ha hecho es gente que se ha jugado por sus pasiones y en base a sus pasiones ha terminado inventando modelos de negocio socios culturas organizaciones fundaciones la pregunta que tenemos que hacernos es cómo ponemos la pasión por delante combinado con el talento porque la verdad es que nos enseñan mucho en la universidad a maximizar utilidades y a mí me encantaría que a Equipa y Perú más bien maximizáramos el bienestar es por eso que les dejo este libro Mission Economy de manera musucato para justamente mirar cómo podemos avanzar en esta maximación del bienestar co-creando entre nosotros que sin lugar a duda nos va a costar a ratos la colaboración nos va a costar y es por eso justamente que colaborativamente queremos desde Perú de la Equipa construir ecosistemas que nos permitan ser una ciudad una región y un país más cariñoso más emprendedor más amable más apasionado y menos odioso como decía un querido amigo brasileño estamos hoy día en una colaboración donde vamos a tener que cambiar todos porque son múltiples los impactos que están ocurriendo la imprenta revolució los sistemas económicos y hoy día están revoluciándose todos los sistemas con el blockchain con inteligencia artificial con Geek Economy con los movimientos sociales que todos nuestros pueblos están experimentando lo que pasó en Perú hace algunos meses no es distinto de lo que pasó en Chile hace un año de lo que está pasando en Colombia hoy día hoy día tenemos movimientos exponenciales en todos los órbitos y creemos que efectivamente tenemos que tener la capacidad de cambiar y ser capaces de construir desafíos para el siglo XXI sin quedarnos pegados en las instituciones y en los dogmas del siglo XX para concluir querido Arequipa y con esto despedirme construir una mentalidad que sea acorde al siglo que vaya a inventar la nueva villa hermosa de nuestra señora de Asunta las próximas cuatro generaciones dependen de nosotros las próximas dos también dependen de nosotros así que me despido con esto con la capacidad de colaborarnos juntos y ser capaces de involucrar a la mayor cantidad de actores en este desafío la innovación consiste justamente en hacer posible lo que es imposible muchas gracias muchísimas gracias Felipe la presentación súper interesante y ahora permítame dar paso al señor Joaquín Alcázar Belaunde él es el coordinador del proyecto de dinamización de ecosistemas regionales de Arequipa y tiene cargo la presentación del proyecto ecosistema regional de innovación y emprendimiento adelante en este momento muchísimas gracias Arturo en primer lugar saludar a las autoridades que nos acompañan al ministro de la producción José Luis Chicoma al gobernador de Arequipa del mercado de Arequipa que no nos puede acompañar pero saludar a Augusto Palaco el gobierno regional de Arequipa al ingeniero Marcelo Córdoba el proyecto especial Copasa a Felipe de Bulever por una excelente presentación y al señor Alejandro Afuzo director ejecutivo de Gnobate Perú que vendrá después voy a presentar presentación un segundito por favor ¿se logra ver? Sí Joaquín sí se ve bien perfecto nuevamente muy buenas noches agradecer también a todo el público que nos acompaña vemos muy buenos números tanto en Zoom como en Facebook que se han han decidido pues acompañarnos esta tarde tarde noche para poder enterarse un poco más sobre este proyecto y lo que me toca a mí hacer es presentarles un poco más a detalle en qué consiste este proyecto no sin antes hablar un poco más sobre la región Arequipa sobre el contexto actual de la región Arequipa en que nos encontramos y también sobre la importancia de la innovación complementando un poco lo que acaba de decir Felipe entonces en el contexto en el que estamos actualmente Arequipa es una región que ha crecido muchísimo en los últimos años podemos ver en este gráfico que el PBI ha pasado en 20 años de 10 mil millones de soles a más de 30 mil millones multiplicándose por 2.83 veces un crecimiento muy bueno un caso de éxito todo el mundo podría decir pero hay algunos puntos importantes acá por ejemplo estos dos estos dos saltos que vemos acá en realidad corresponden a implementación de proyectos mineros lo cual está muy bien es perfecto o sea Arequipa es una región minera depende de la minería pero no solo podemos depender de la minería yo creo que es algo muy importante ni de inversiones extranjeras nada más que apunten pues por ejemplo a la explotación de recursos naturales ya vamos a ver por qué no es suficiente es algo muy bueno es muy positivo pero no es suficiente Arequipa es una región bastante competitiva si la comparamos con otras regiones a nivel nacional pero si la comparamos tal vez con otras regiones con otras ciudades a nivel latinoamericano la situación no es tan buena realmente hay mucho por hacer si bien nos ubicamos entre las más competitivas de Perú este gráfico lo que hace es pone las distintas regiones del país y considera por un lado al PIB per cápita y por otro lado al crecimiento real al crecimiento del PIB per cápita en el periodo 2007-2019 y lo que donde uno quisiera estar es en esta parte en este cuadrante donde se tiene alto PIB per cápita y una tasa de crecimiento del PIB per cápita alta pero lo que podemos ver es que si bien Arequipa está pegado digamos a esta esquina dentro de este grupo tampoco se aleja tanto de otras regiones entonces si bien Arequipa ha crecido como hemos visto de manera enviable en los últimos años no es que se encuentre tampoco en una situación tan ventajosa frente a otras regiones del Perú en este gráfico podemos ver la caída de la pobreza ha sido realmente otra historia de éxito de la mano con el crecimiento económico y hemos visto que ha podido pasar desde 45% en el 2001 a 7-8% en el 2019 obviamente en el 2020 ha habido un incremento no tenemos ese dato pero definitivamente el impacto del COVID se ha sentido y ha aumentado la pobreza a nivel nacional de Arequipa no ha sido la excepción pero de todas maneras podemos ver que en las últimas dos décadas la caída de la pobreza ha sido relevante si vemos más bien este gráfico que es el valor agregado por empleado que básicamente sale de dividir el PBI entre la PEA ocupada podemos ver que también había un crecimiento muy importante un salto relevante cuando se tuvo la segunda ampliación del Cerro Verde pero después podemos ver que en los últimos cuatro años antes del 2020 este valor agregado por empleado que es una medida de productividad per cápita por así decirlo empieza a caer un poco lo cual nos quiere decir que realmente han pasado cosas muy buenas en la región han habido inversiones muy importantes pero pareciera que nos está faltando un ingrediente lamentablemente como decía antes no podemos depender de que cada cinco años tengamos proyectos mineros de la magnitud que fue la ampliación de Cerro Verde por ejemplo tenemos importantes proyectos mineros en cartera pero sabemos que no podemos depender de eso y acá es donde entra este framework de la competitividad que es un framework utilizado por Michael Porter de la Universidad de Harvard y donde digamos explica la competitividad este factor súper importante para explicar el crecimiento de un país de una región a largo plazo y la divide en tres partes competitividad microeconómica competitividad macroeconómica y la dotación de recursos heredados los recursos heredados básicamente son el acceso al mar los recursos naturales la extensión de un determinado país la cantidad de tierra que tiene cosas de ese estilo la competitividad macroeconómica por un lado la política macroeconómica que por suerte en Perú la tenemos muy bien y es no solo un caso de éxito en la región sino a nivel global y la infraestructura social instituciones políticas que ahí no nos va tan bien pero bueno no tenemos mucho tiempo para poder entrar a detalle en estos temas pero lo que sí quiero mostrar acá es la competitividad microeconómica que muchas veces es la más importante para poder explicar la competitividad global y esto es lo que hace por ejemplo que países como Japón como los países nórdicos que no tienen pues muchos recursos heredados logran tener altos niveles de competitividad y esto recae en la calidad del ambiente de los negocios el estado de desarrollo clúster y la sofisticación de las estrategias y operaciones de las empresas y justamente es en estos tres componentes donde la innovación la investigación la colaboración los ecosistemas toman un un importante este un importante lugar digamos para poder empujar justamente a que estos estos temas se activen y se logre la competitividad por ese lado y vale decir que en Perú y en los países de Latinoamérica realmente estos estos temas digamos no suelen funcionar muy bien en el estudio Porter que se hizo hace unos años en Arequipa desde el total digamos de actividades que podemos ver acá actividades empresariales se identificó a las que están sombreadas como los clústeres más desarrollados y los que tienen mayor potencialidad y esto coincide con por ejemplo los sectores que hemos identificado en el trabajo previo al inicio de este proyecto como aquellos que pueden presentar potencialidades importantes cara a lo que queremos lograr con este proyecto una segunda parte de esta presentación quiero hablar de la importancia de la innovación y de los ecosistemas de desarrollo ya lo dijo Felipe realmente la innovación a nivel a nivel de un país a nivel de una región a nivel de una empresa a nivel personal va a ser súper importante en los próximos años el mundo en el que estamos se mueve muy rápido y el que no innova muere de alguna manera acá pongo algunas frases importantes relacionadas con esto el banco mundial por ejemplo cuando las empresas innovan la productividad aumenta y las economías se vuelven más competitivas lo que decíamos hace un rato Andrés Oppenheimer dice hoy en día la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos sus científicos y sus innovadores también el hecho que nosotros tengamos de las reservas más altas de distintos metales a nivel global no asegura que nosotros como país como región vayamos a salir adelante en realidad hay otros factores como digo que son tan o más importantes que los recursos naturales que podamos tener la innovación es importante para el avance de las comunidades resuelve problemas sociales y mejora las condiciones de la sociedad para actuar asimismo la innovación no solo permite un crecimiento económico sino también aumento del bienestar de la población y mejora de algunos aspectos sociales por ejemplo como la comunicación mayor accesibilidad educativa sostenibilidad ambiental entre otros aspectos este es un gráfico que se explica solo podemos ver acá los porcentajes que representa el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI en distintos países y podemos ver pues que economías como Israel como Corea del Sur que han crecido muchísimo en las últimas décadas y hoy día son países desarrollados lo que gastan en investigación y desarrollo como porcentaje de su PBI seguidos de otros países potencias como Japón Estados Unidos y luego un salto grande ya a países latinoamericanos Brasil arriba y podemos ver que finalmente Chile con 0.4 y Perú en el 2017 únicamente con 0.1 por ciento de su PBI y finalmente que tienen en común estos países de Latinoamérica que aparte de gastar poco en investigación y desarrollo o como causa digamos tienen una ausencia de una cultura y ecosistema para la innovación y desarrollo realmente pues no hay estos ecosistemas no hay esta colaboración no hay esa planificación para poder innovar y gastar en estos importantes componentes y acá es donde aterrizamos en el proyecto de ecosistema regional de investigación innovación y emprendimiento de Arequipa en esta parte quiero explicarles un poco mejor en qué consiste el proyecto cuáles fueron los sitios para estar donde estamos cuáles son las fases que esperamos lograr entonces el nombre oficial de este proyecto es fortalecimiento y articulación de los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento de Arequipa para la competitividad regional el objetivo principal de este proyecto es fortalecer y articular a los actores de los sectores priorizados del ecosistema regional para el desarrollo competitivo y sostenible en la región Arequipa y empiezan a saltar algunas palabras súper importantes acá por ejemplo el tema de la priorización para obtener resultados hay que priorizar no se puede tampoco atacar y pretender atender a todos los sectores a todos los rubros a todos los problemas que puede presentar la región sino más bien hay que elegir aquellos que tengan potencialidades para lograr los mejores resultados y el mayor impacto el desarrollo competitivo eso es súper importante nuevamente lo digo la principal variable para explicar para lograr el crecimiento sostenido y el bienestar de una población es la competitividad a nivel de las empresas a nivel de las personas entonces justamente este proyecto está enfocado en eso en incrementar la competitividad y sostenible que no sea solo un proyecto que dure dos años sino que pueda ser algo que después pueda mantenerse en el tiempo y ahora voy a explicar también cómo se espera lograr eso con este proyecto los principales hitos del proyecto en febrero del 2020 Innovate Perú lanzó la segunda convocatoria del concurso de dinamización de ecosistemas regional de innovación y emprendimiento esta es la segunda convocatoria hubo una primera convocatoria en el 2018 donde ganaron otras regiones y Arequipa decide participar en la segunda convocatoria en octubre del 2020 Innovate Perú anuncia los ganadores de esta segunda convocatoria donde Arequipa junto con otras regiones fue parte del grupo del grupo de regiones ganadoras en febrero del 2021 se firman los convenios con las entidades del grupo impulsor y el contrato de adjudicación de recursos no reembolsables entre Innovate Perú y la entidad ejecutora que es el proyecto especial COPASA del gobierno regional de Arequipa y hoy día 11 de mayo del 2021 estamos pues en este evento de lanzamiento de este importante proyecto como les comentaba hace un en la slide anterior el proyecto especial COPASA del gobierno regional de Arequipa es la entidad ejecutora y se cuenta con un importante grupo de entidades de empresas públicas y privadas que conforman el grupo impulsor y que aportan a este proyecto con recursos monetarios y recursos de distintos tipos y son empresas que se han sumado a este y han decidido apostar por este proyecto para incrementar la competitividad y el desarrollo de la región podemos ver que tenemos universidades tenemos empresas privadas tenemos entidades públicas está también la municipalidad de Arequipa el gobierno regional un grupo bastante potente de entidades que apuestan por la innovación pilares del proyecto esto es súper súper importante entenderlo en primer lugar gobernanza inclusiva y liderazgo es súper importante el liderazgo necesitamos necesitamos un correcto liderazgo durante el tiempo que dura el proyecto y sobre todo después porque la idea es que este proyecto dé lugar a una organización que se mantenga en el tiempo y que permita seguir implementando todo lo que nazca de este proyecto y también resaltar lo inclusivo que queremos que sea esto la idea es que los distintos actores de la de del ecosistema de innovación en Arequipa puedan participar de este proyecto y puedan de alguna manera beneficiarse la idea es que tenga este proyecto un alto impacto y que sea transversal a los distintos sectores y a los distintos segmentos de la población dinamización basada en capacidades y potencialidades súper importante esto como lo comenté anteriormente es importante que nos podamos apoyar en las capacidades y potencialidades de la región hay que ser también realistas con lo que tenemos hay que saber qué cosas no tenemos cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que podemos lograr entonces yo creo que es muy importante poder identificar estas capacidades y potencialidades y sobre eso poder construir luego un plan ambicioso pero al mismo tiempo realista tener grandes metas grandes planes pero también ser realistas de lo que podemos lograr para a la hora de la hora pues no quedarnos con un plan muy ambicioso pero que no se puede ejecutar por distintos motivos aprendizaje continuo y adaptación súper importante y es pues núcleo de la innovación como comenté otras regiones ya han avanzado con lo que nosotros estamos haciendo ahora hemos conversado con muchas de ellas seguiremos conversando para poder aprender de sus aciertos y poder pues evitar tal vez los errores que cometieron y el enfoque acotado que comentaba previamente la idea es poder concentrarnos en algunos sectores clave para poder lograr resultados en el corto y mediano plazo este proyecto tiene dos etapas estamos iniciando la primera y la segunda etapa vale la pena decir que es una etapa que aún no comienza y que está en etapa de proyectado actualmente cada cual tiene una duración de 14 meses importante hablar también de la inversión de cada una de ellas la inversión de la etapa actual tiene un millón doscientos veinticinco mil soles de los cuales Innovate Perú a través de recursos no reembolsables financia setecientos ochenta y ocho mil el grupo impulsor la diferencia la segunda etapa es tiene una inversión un poco mayor de un millón cuatrocientos veintiocho de los cuales un millón son provistos por Innovate Perú con lo cual sumamos una inversión total de este proyecto de dos millones seiscientos cincuenta y tres mil soles ¿en qué consiste la etapa uno del proyecto la que estamos comenzando con este evento de lanzamiento en el mapeo diagnóstico y análisis del ecosistema regional de innovación y elaboración del plan de desarrollo del ecosistema entonces la idea en esta primera fase es de la mano con una consultora internacional que va a apoyar al grupo al equipo técnico es poder hacer este diagnóstico inicial de las capacidades y brechas de innovación en Arequipa difícilmente se podrá armar un plan si no entendemos bien dónde estamos parados por eso es súper importante el diagnóstico luego la identificación de sectores y cadenas productivas de mayor potencial relacionado con todo lo que he comentado hasta ahora y un análisis comparativo con ecosistemas similares a nivel nacional e internacional no es necesario inventar la pólvora este tipo de proyectos se han desarrollado en muchas partes del mundo también en Perú como he comentado entonces la idea es poder siempre ver qué cosas han funcionado en otros lugares y poder realizar los ajustes para que funcionen también en Arequipa y un componente bien importante de esta primera fase es el plan de desarrollo del ecosistema que acá básicamente ya con la información que se tiene en esta primera fase poder definir una visión estratégica del ecosistema y ya definir y aterrizar propuestas de política y programas que incluirán estrategias y acciones priorizadas ya con proyectos tangibles en temas de innovación los resultados esperados de la etapa 1 es el plan estratégico con enfoque territorial de la región plan de acción y proyectos a ser ejecutados en la etapa 2 propuesta de políticas y programas y propuesta de gobernanza y modelo de operatividad para implementar el PE en la región Arequipa esto es muy importante se tiene que tener un modelo de gobernanza y de operatividad que realmente funcione y que sobre todo trascienda digamos a lo que pueda pasar en el sector público con las empresas de grupo impulsor la idea es que esto después de que el proyecto termine pueda seguir en el tiempo y en 10 años todavía haya una institución que sea reflejo de lo que se quiera hacer acá y que siga fomentando la innovación impulsándola y articulando eso es algo súper importante ya lo que esperamos salga de este proyecto y en la segunda etapa la idea es implementar este plan del ecosistema y acá la idea es elegir algunas de las de los proyectos que salgan de la etapa 1 y poder ejecutarlos durante un plazo de un año con ese financiamiento que he comentado previamente y una última slide ya para terminar que son los impactos esperados del proyecto obviamente todos acá queremos que este proyecto genere impactos reales y no se quede como un proyecto más en alguna en algún estante o en algún archivo digital sino que realmente se logre un impacto y entre esos por ejemplo consolidar una marca territorial asociada a la evolución del ecosistema de innovación y emprendimiento no sea una marca que permita identificar Arequipa como una región innovadora dentro del país e internacionalmente eso es súper importante luego fortalecimiento de la cultura innovación y emprendimiento en la región Arequipa ya hay innovación hay emprendimiento en la región Arequipa pero la idea es poder llevar estos aspectos a un nuevo nivel y sobre todo lograr esta relación y esta interconectividad entre los distintos emprendedores e innovadores de la región incremento el número de nuevas empresas innovadoras de aumento de su probabilidad de éxito y sustentabilidad de sus ofertas en el largo plazo y digamos esto aplica para todos aplica para la empresa nueva aplica para la microempresa aplica para la empresa mediana y la empresa grande realmente todos pueden innovar lo harán de distintas maneras unos innovarán en productos otros innovarán en procesos en distintas formas pero la idea es que la innovación tome un nuevo lugar en la región aumento de la inversión en innovación por parte del sector público-privado y esto va a ser súper importante para que este proyecto y la organización que salga de este proyecto pueda pues mantenerse en el tiempo mayor articulación y coordinación entre actores del ecosistema súper importante retención y atracción de talento por medio de la consolidación del ecosistema y generación de plazas de trabajo asociadas al emprendimiento también clave y finalmente atención de desafíos de la región con un enfoque de I más D más I o sea como que todos los problemas que podemos tener en nuestra región todos los retos todas las aspiraciones siempre puedan tener este enfoque de solución por el lado de la innovación y de la investigación básicamente es lo que les quería comentar muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta tarde esperamos poder contar con su presencia en las distintas actividades que tendremos en los próximos meses y nada simplemente decir que estamos pues muy ilusionados con este proyecto y esperamos que tenga un impacto real en la región muchas gracias bueno muchas gracias Joaquín y ahora sin dar mayor tiempo vamos a invitar al ingeniero Alejandro Afuso Higa él es coordinador ejecutivo de Innovate Perú ingeniero Afuso buenas noches bien buenas noches señor ministro de la producción José Chukoma señor Augusto Palaco gobernador del gobierno regional de Arequipa Marcelo Córdoba del proyecto especial Copasa Felipe Contreras un saludo muy especial de la agencia Uyiver Joaquín Alcázar coordinador del proyecto de Arequipa señores del grupo impulsor asistentes todos muy buenas noches antes que nada quiero saludar y felicitar a la región Arequipa y a cada uno de los miembros del grupo impulsor por el inicio de este anhelado proyecto de dinamización del ecosistema de innovación e emprendimiento que permitirá impulsar la competitividad de la región como ya hemos escuchado esta iniciativa regional es un logro de diversas instituciones públicas de la empresa privada la academia y de la sociedad civil quienes juntas han priorizado estrategias y proyectos tecnológicos que contribuirán a mejorar la producción industrial y agrícola e impulsar sectores claves como ya hemos escuchado turismo manufactura y construcción este proyecto forma parte de los siete proyectos que ya conforman Innova Suyo esta iniciativa que es impulsada por Innovate Perú para conectar y crear redes de colaboración entre las distintas regiones del país por otro lado como ya lo mencionó el ministro Chicoma